Tiene a este escenario la sangre nueva de Triple A, el hombre que por su precisión, su combustión técnica como de turbo, su arrojo suicida por encima de la tercera cuerda, ha hecho arrancar aplausos al público. Él es el caballero, el hombre de la sangre nueva, Máscara Sagrada Junior. Un hombre que desde que se inició en la lucha libre profesional, estampó su firma, hizo su carta de presentación como técnico. Ahora, aplaudido a nivel internacional, llega al escenario, al cuadrilátero, donde solo llegan los escogidos, los capacitados, los preparados en el gimnasio, los hombres que se han entregado al deporte, al espectáculo luchístico. ¡Y venga el aplauso para Octagón! ¡Una sola palabra! Levanta el ánimo del público. ¡Su presencia es como un mensaje al escándalo! tiene a este escenario el hombre de Zacatecas Perro 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 Aguayo La ciudad de Nueva York templó a este rudo caballero que hoy viene a dar una muestra de sus rudezas de Nueva York brincó al Japón ahí conoció una dama capacitada preparada para la destrucción Killer con millané de amigos empieza la acción no lo dejaron ni respirar no llega al cuadrilátero cuando ya le caen y corre corre Miss Janet pero sabes por qué porque Octagón le quiere dar un beso nada más porque en la pasada función que tuvimos por Televisa Miss Janet le robó un beso a Octagón y un caballero de la talla de Octagón no se puede quedar con alguien que le quiera pero mira cuidado porque ahí está máscara sagrada vean como pensaba intentaba o por lo menos hizo la finta de que quería descontar a Miss Janet mientras tanto aquí está con Jason el Gandaya o Jason el Terrible el perro Aguayo lo tiene empuña golpea sacude el cuerpo de este hombre acabalo le dice la gente acabalo porque es un Gandaya Jesús Úñiga exactamente mi querido Leobardo Magadán capitán es perro Aguayo y Pierrot Jr que no aparece todavía todavía no se ve creo que está el segundo viniendo rápido él llega en el momento justo de la técnica de su capitán de los rudos Pierrot Jr bueno pues ahí está ya en la escena Pierrot le andaba haciendo el Andrés Manuel llegando tarde de la oficina no fíjate nada más pero bueno pues los madrugados este es el clásico el clásico madruguete Leobardo cierto cierto es el clásico madruguete que se da en todos los deportes estamos empezando la primera caída oficialmente aquí arranca la primera caída aunque hace un siglo dos décadas y tres segundos que estamos iniciando esta batalla este es Pierrot enfrentando a Máscara Sagrada Jr vean como quiere inmediatamente romperle la máscara octagón en peligro Janet se equivoca octagón quiere al calor del deporte quiere acabar con Janet pero Killer la jala cada quien como en el baile ha tomado a su pareja vean al público como Pepita en comal Jesús Úñiga exactamente Leobardo aquí tenemos a Pierrot bueno pues aquí tienes a tu ídolo mi querido Andrés Maloñas prácticamente desaparecido por Máscara Sagrada Jr y está enojado ¿sabes por qué? con justa razón lo justifico porque llega Pierrot y le rasga la máscara ¿de qué se trata? ya que hablas de ídolo que es recibimiento para el perro aguayo y para octagones donde se paren son figuras son figuras otro hombre que está en su mejor momento es la parca sí sí claro yo creo que de popularidad es uno de los más importantes en este 96 y el año pasado una carrera meteórica pero bien fincada exactamente aquí observamos a dos hombres que tienen experiencia perro aguayo y Pierrot y ambos curiosamente han militado en ambos bandos tanto en el rudo como en el técnico solo que Pierrot estuvo muy poco tiempo para tener un reflejo efectivo de si como técnico la gente lo quería y que si como técnico pudiese funcionar él sin duda no encajó no encajó él sin duda se siente mucho mejor en el bando rudo tiene esa personalidad de hecho en el último perfil psicológico que le hicieron en el departamento médico de triple A 100% rudo ese fue el diagnóstico del médico Daza y ahí está Yanet ahí está Yanet aparece aparece en el punto fino de la batalla son acciones amigos de Televisa la primera caída quieren regresar los rudos les está costando mucho trabajo porque no les ha dado espacio el perro aguayo este hombre máscara sagrada Junior también subiendo como la espuma en poco tiempo ha alcanzado pues lugares un lugar importante exactamente Andrés estás en lo justo ahora observamos a esta adquisición de muchas polendas Jason el Terrible ¿por qué le has nombrado? ¿por qué le has nombrado? pues por su estilo su estilo tiene un estilo de verdad que a pantalla el clásico descontón callejero ahí viene la silla ahí viene la silla con el perro aguayo y ya está cansado está fastidiado de que los rudos lo humillen y ahora él va ahí sonándole sonándole con esa silla exactamente Andrés Maroñas y ahora octagol también prepara el ataque venga el amo de los ocho ángulos prepara apunta y fuego sobre la espalda esa la va a recordar por lo menos el resto de la noche y tendrá que tomarse por ahí unos desinflamatorios para el dolor porque de otra manera no creo que pueda dormir por lo menos lo va a dar boca arriba y para hacer objetivos Jesús y para que no nos ataquen hay que consignarlo los técnicos artimaña del montonero estuvieron utilizando al 3 por 1 contra los rudos quiere entrar Killer entra octagón lo atiende máscara sagrada sigue con la silla tumbiéndole a Jason el gandalla se lastima la pierna de Killer quiere salir por la puerta más cercana pero no puede no, no, no puede no puede porque están haciendo un buen trabajo los técnicos el perro aguayo se está dejando ver se está dejando sentir y Pierrot también sufre los embates de máscara sagrada Junior ¿qué es lo que pasa aquí Jesús? bueno pues se están vapuleando le han quitado parte de su indumentaria esta máscara estilo portero de equipo de hockey no sé cómo se llama exactamente esta máscara tú que practicaste el deporte ¿cómo muestra el nombre correcto? nada más máscara máscara correcto bueno pues con esa máscara que se cubría el rostro y mira nada más cómo está Pierrot en problemas terribles este máscara sagrado Junior ha resultado más bravo de lo que se imaginaba Pierrot ya tiene la máscara rasgada Ocagón se da el tiempo de castigar a The Killer el asesino de Nueva York raro extraño pero cierto Michanet no ha intervenido y aquí viene la plancha desde la tercera hay toque de espaldas para Jason quiero decir para The Killer pero Jason también está en problemas Andrés Marones y ya llegando llegando a su fin esta primera caída es solamente cuestión de esperar ya tienen en la bolsa esta caída los técnicos ahora máscara sagrada que es lo que va a intentar lo van a bajar cuidado no ya ya está rendido aquí vienen los tres segundos y pues finaliza ya esta caída finaliza la primera caída la inicial el perro aguayo sigue tundiendo a Pierrot está trabado ahí como verdadero Khan de pelea se lo deja a máscara sagrada Junior y esto ha terminado el veredicto final de esta primera caída es para los estetas los académicos del cuadrilátero seguimos con más emoción después de estos mensajes vamos a revivir cuadro por cuadro la emoción vean como se lanza como águila máscara sagrada Junior en plancha y le cae a De Killer a dan tres segundos tres segundos fundamentales era el principio del fin en esta primera caída habían entretejido habían entrelazado la victoria y ahora estamos iniciando la segunda caída vean como se va a caer hace el giro de la muerte perfectamente la huracarrana y lo tiene de esta manera así es que estamos iniciando la segunda Jesús así es Leo Leonardo Magalana estás en lo cierto segunda caída oficialmente Jason el Terrible nunca lo había visto en tales condiciones mirado Mijanet está interviniendo sosteniendo la pierna de octagón que es castigado o era mejor dicho tiempo pasado por causa de de Killer y aquí el duelo de Terrasgo y me rasgas de la estira y afloja ya hay sangre en la frente de Pierrot es una ofensa grande máscara sagrada Junior debe estar pendiente porque cuando a Pierrot le ha ocurrido una situación parecida ha explotado como polvorino Andrés Maroñas porque la mayoría de las ocasiones ha derribado y ha acabado contra sus rivales si mira esta segunda caída es totalmente diferente en la primera se fueron los técnicos con un clásico madruguete al frente y finalmente se quedan con la primera caída ahora esta segunda mira Pierrot ya creciendo esa rivalidad con máscara sagrada Junior Ciertamente se está midiendo con los grandes y la verdad los progresos como bien lo decías han sido notables vean el rostro de este Pierrot Junior ya mostrando un escorzo un pequeño una pequeña parte del rostro el perro aguayo también tundiendo a su rival The Killer y Miss Janet en conjunción para acabar con octagón este es el momento este es el tiempo de los rudos vamos a ver de qué cuero salen más correas The Killer se engalla el perro también el perro reacciona como tal vean como le pega este que es caso en el gandalla Jesús Úñiga ya también con la máscara hecha girones Leobardo y aquí esto que está ocurriendo es totalmente ilegal ilegal porque Miss Janet no debe intervenir segundo porque el uso de elementos como el poste para lastimar lastimar no castigar lastimar al contrario es factor para descalificación sin embargo los referis están tan ocupados y tan apabullados por tal emoción que no han podido intervenir de manera correcta Jason apoya castigando a octagón de hecho pues parece que es el punto neurálgico a vencer además del perro aguayo siendo el capitán pero entre Pierrot y Máscara Sagrada hay un duelo cazado un duelo terrible un duelo que seguramente va a trascender la Máscara Rota una gran hemorragia en la frente en la humanidad de Pierrot y bueno pues esto va creciendo va creciendo la de a caballo aquel tiempo del santo cuando llenaba las arenas y el alarido se convertía se está rindiendo pierrot se está rindiendo así lo siente el referi ya le está diciendo que se quiere ¡ay! le están descalificando a los técnicos descalificando y me parece esto increíble sí, fíjate bueno ¿por qué lo descalificó? estaba aplicando la llave lo estaba rindiendo ¿tú sabes por qué lo descalificó? por exceso de violencia ¿exceso de violencia? sí en la de a caballo sí, ya, se pasó ya está y ya siguió jalando en una llave tan estética como la de a caballo no puede haber descalificación ahí el chocolate con todo el respeto que me merece se equivocó pues así lo siente el perro yo estoy de acuerdo con el perro así lo siente el perro y también octagón pudiésemos bajar a preguntarle al público y estará de acuerdo con nosotros Andrés mira aquí jalada ¿estás de acuerdo que con la voz tiene que decir si se rinde o no? cierto no con los movimientos de las manos con la voz ahí no decía Pierrot que sí era por el constante jaloneo que ejercía máscara ya le dijo mira ya ya mira cómo sigue jalando Leobardo sigue jalando entonces bueno fue muy rigorista estoy de acuerdo muy rigorista fue el referee pero de tal suerte se está empatando esta batalla es que tal parece que hoy se quedó sin comer el chocolate amargo y por esa razón se quiere ir rapidito ¿eh? sí totalmente de acuerdo pero estas ya son acciones de la tercera caída Leobardo ciertamente la tercera la definitiva vamos a ver los estetas están regresando Jason el terrible hojazo en el gandalla tiene a modo al perro aguayo mientras tanto le están tundiendo ahí en segundo plano a Octagon vean la estrangulación que están realizando en el cuello del perro aguayo escuchamos oficialmente el anuncio de esta tercera caída Octagon va sobre Miss Janet Killer va sobre Octagon y esto está convertido en un verdadero relajo mi querido Jesús Uñiga exactamente porque Miss Janet está haciendo de las suyas me parecía mucha belleza de parte de los rudos que Miss Janet no hiciera de las suyas ahí la vemos corriendo preparándose haciendo pretemporada para la maratón de Nueva York dándole 600 un poco menos de vueltas ahí al cuadrilátero 598 nada más que nos hagan el antidoping porque estamos viendo imágenes de la playa si verdad no es precisamente un bikini el que trae Miss Janet pero es un vestido de coctel o de noche que será tu que sabes de modo Andrés de noche si es un vestido de noche son como las talla extra chica si talla extra chica si de acuerdo pues nos vamos a la reyerta vean al público como Pepita en Comal como palomitas listas para saltar en frente tiene a este Pierrot vamos a ver que es lo que hace Máscara Sagrada Junior la pasada no en todo lo alto pero si con buena manufactura viene con las patadas sale finalmente Pierrot del cuadrilátero de ese cuadro de la batalla Killer frente a Octagon viene con ese candado vienen con el choque se equivocan los estetas los académicos ahora en peligro la equivocación ahora por parte de los rudos Villanete está interviniendo cuidado Perro Aguayo es un caballero pero llega un momento que es difícil tener calma mira nada más mira no 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 que no se llegue mira no quisiera estar en las zapatillas de mira nada más que proyección cuidado cuidado porque ya va con su patrón si le cayó completamente sobre su patrón ahí viene el perro Aguayo el perro Aguayo está volando y está planchando a Jason el terrible perfecta esta evolución que hizo el perro y mira nada más aquí tienes al ex campeón de la máxima división el Pierrot Pierrot el loco dándole pues ahora sí que candela al movimiento de la lucha estelar un faul terrible esta es una de las la logística eso es falta que no debe ocurrir el Pierrot pero por qué pierde la calma se termina se termina la batalla si mira perdió 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 la cabeza y perdió la batalla nada más nada más y todavía falta sobre el chocolate solamente eso nos faltaba esto está caliente no obstante que ya se ha dado el veredicto final esto es extra todo esto es extra el público sin embargo ha sido el que ha ganado en emoción ha ganado en espectacularidad ahí octagoni el Perro Aguayo copando prácticamente a Hazo del Gandaya y vamos a revivir el tiempo cinematográfico del Perro Aguayo con ese vuelo tope suicida entre segunda y tercera con precisión bueno pues señoras y señores esta es la emoción de la lucha libre triple A que aconteció en la plaza de todos Luis Lauro Longoria a nombre de todo el equipo de Televisa del Estudio B a cargo de nuestro productor en jefe precisamente Alberto Salazar de Andrés Maroñas el señor Leobardo Magalán y un servidor Jesús Zúñiga con esta imagen nos despedimos le deseamos que siga la emoción deportiva de Televisa de Televisa de Televisa de Televisa